Hola, contame qué pasó con Franchín, de una vez por todas. ¿Qué pasó? ¿Qué, mi amor? Mirá, yo la verdad que no sé si, como vos bien dijiste recién, Analia Franchín creo... Yo la verdad que no miro los programas porque no... Yo la vi en los portales, que te estuvo dando en todos lados. Porque respeto... Sí, ella que haga lo que quiera, ella será su trabajo, ella tendrá ganas de bailar, irá bailando por un sueño, no sé, trabajar, no trabaja, entonces como... Creo que también se fue de tu trabajo porque, no sé, la habrás rajado patadas, no tengo ni idea que habrás hecho. No, yo la quiero mucho, Analia, pero dijo que tenías problemas mentales. ¿Qué fue lo que pasó tan grave en la grabación? Mirá, a mí no me importa nada, yo no tengo nada que hablar de Analia Franchín porque Analia Franchín no es un tema para mí, yo soy un tema para ella necesario para trabajar. Yo estoy trabajando muchísimo, vengo de las grutas, de un éxito rotundo, me fue bárbaro, estoy feliz, estoy descansada, estoy de novia, estoy contenta, está todo súper bien, me estoy yendo a Uruguay a ver a mis amigos, mi familia, Antonio, ahí todos que estamos ahí, que nos vamos siempre fuera de temporada, a ver a mi mamá, a descansar, sí, así que me estoy yendo para allá, estoy contenta. Yo lo único que tengo para decir es que ella dice que ella no lo... Parece que me dijeron algo así, ¿no? Que dijo como que no tiene un minuto para hablar de mí. Si ella no tiene un minuto para hablar de mí, Maite, a vos también te digo, cómo pasó por todos los programas sabidos y por haber... Se hizo un rato. ...desde hace dos días, creo. Se hizo un ratito para hablar de mí, claro, se tomó un tiempito, un tiempito importante. Pero ¿cuál fue el conflicto en la grabación? Más allá de ella. Si no querés hablar de ella, ¿por qué te enojaste? El conflicto de la grabación va a quedar en la grabación. Yo lo único que... No es que no quiero hablar de ella, a mí hablar de ella, no hablar de ella, no sé. ¿Pero por qué te fuiste? Porque te fuiste directo de la grabación. Me fui porque me faltó el respeto, me insultó. ¿Qué dijo? Me insultó, me insultó, me dijo, flaca, vos quién, K, te creés que sos. Te habló mal, claro. Hay testigos, está todo el mundo, yo no voy a decir nada, yo no permito que hay nadie, me falte el respeto, entonces me paro y me voy. Jamás me paré de un programa, solamente del de cuando Gerardo Romano se paró él primero y se fue y me trató mal él, cuando estamos todos hablando, están todos empoderadas del pañuelo verde y viene un hombre a tratar mal a una mujer y en frente de todo el mundo y todos se ponen a defender al hombre porque les convenía en ese momento políticamente, yo me levanté pensándolo y me fui. Yo no suelo levantarme de los programas porque considero y sé lo que es trabajar. Ahora, lo que me parece extraño que estando casado con Sebastián Esquenazzi, que aparte he sido una de las personas de las cuales Sebastián Esquenazzi, me ha llamado durante todos estos 15 años para que yo lo ayude, lo consiga, lo lleve al Colón, lee el palco, lee esto, le haga las relaciones sociales, los vínculos, las no sé qué, y habiendo estado metido en una de las causas más importantes de corrupción de la historia del país con el caso YPF, aparte de estar involucrado en los cuadernos y estar zafando de la justicia, me parece preocupante que una persona se exponga así simplemente para ir aún bailando o para tener trabajo. Eso se llama no saber jugar un juego. ¿Pero la cuestión entre ustedes es política? Es poca inteligencia. Porque ustedes iban las dos a compartir ese programa sin problemas, se suscitó ahí el conflicto. No, 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 exactamente, no, yo no tengo ningún problema. ¿Cómo voy a tener un programa político con una persona que para mí no sabe hablar? ¿No? Imposible. ¿Analía no sabe hablar? No, 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 yo estoy diciendo que los eskenazis, para mí no, para mí los eskenazis deberían decirle a esta chica que se calle la boca porque están bastante complicados los eskenazis. Bueno, pero ella siempre habló por ella, cuando era pareja de Cópola no hablaba por Cópola, no hablaba por ella. Bueno, ella es la mujer, pero claro. No, ella es la mujer, nada, yo a mi ex marido no salía a decir cualquier cosa cuando estaba complicado o cuando no estaba complicado. Una mujer es una mujer y esto no es una mujer. Entonces, una mujer que realmente se comporte como una mujer con un marido, lo está haciendo porque él está levantando el perfil cuando los eskenazis tienen que estar bien calladitos la boca porque están complicados. ¿Vos decís que Analia está haciendo todo este despelote para ir al bailando? No creo que quiere ir al bailando. Por supuesto, si no tiene trabajo, ¿qué está haciendo? Bueno, pero no necesita tampoco trabajar. Ay, por favor, Ángel, dale. Ah, no sabemos, vos sabés, nosotros no sabemos las internas, sabemos si tiene extensión de tarjeta de crédito, ¿no? No, no sabemos. No sabemos si la quieren o no la quieren. ¿Vos decís que está todo mal entre ellos? No tengo ni idea ni me importa. Lo único que yo no quiero es que a mí me metan en el fango del problemita de cosas de farándula. Yo lo que no quiero es hablar de ella porque no tengo nada en contra de ella, no me importa. No quiero que me falte en el respeto. Ahora, digo, no puedo creer que permita un hombre como Sebastián Esquenazzi que su mujer le falte respeto de esa manera a otra mujer. Pero Analia se maneja sola, no le tiene que decir el marido. A mí no me importa. O a vos un marido te va a decir, Esmeralda, nada. A mí nadie me dijo nada, pero yo jamás lo haría, que es muy distinto. Entonces ahí te habla de cómo es ser una mujer que se comporta, por eso se comporta una mujer con ética y lealtad y cómo se comporta una mujer que no tiene ni idea de lo que es comportarse como una mujer con lealtad con un hombre. Esmeralda con... Ellos deberían estar calladitos la boca porque están complicados de acá a la China. Con tu salida del programa ese día que te fuiste... Entonces, yo no hablo de cosas pavadas, hablo de cosas serias. Le digo a la gente, hay un problema muy grave. La causa no está cerrada, están complicados. Fue la estafa más grande de la historia del kirchnerismo, de qué hubo. Calculo que Alberto Fernández debe estar tratando de que esta situación se arregle como creo que lo está haciendo, está tratando de hacer. ¿Sos kirchnerista? Entonces, yo que... No, por favor. Ah, no, no sé, digo, por ahí hace mucho que no hablo y cambiaste vos también. No creo... Porque cambiaron varios. No, 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 yo también. No, yo no, no, no. Yo no sé kirchnerista, pero sí apoyo. A ver si te vieron un acto ahora con... Ya está, perdieron los macristas. Con Echarri, con Gerardo Romano. No, no, la que me faltaba. Olvida, ese papelón no lo voy a hallar. Lo único que digo es... No, no, yo tampoco los necesito. Pero lo que digo es... Una cosa es que yo no acepto los errores del macrismo. Emmeralda, es cierto que se enojó Sol Pérez también con ese video cuando vos abandonabas que dijiste, bueno, traigan a Sol Pérez para maltratar. No, Sol Pérez no se enojó, estoy víntima. Ah. No, lo que pasó con eso fue que estaban buscando una reemplazante porque eran dos programas. Sí, claro, está todo bien con Sol. Sol y yo somos amigas. Vos estabas presente, me llevabas súper bien con Sol. Sí, me acuerdo. Bueno, pero viste que la gente se enoja. Nunca me peleé con nadie, solamente... No, 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 Sol de cero se enojó, ¿no? Viste que no salió ni a hablar. Yo salqué un tuit aclarando perfectamente porque en los pasillos dijeron, bueno, tenían que llamar a una reemplazante y la nombraron. Y yo dije, bueno, entonces llamé a Sol Pérez, también se la quieren maltratar. Eso fue nada más. Perfecto. Y se lo aclaré perfectamente a Sol públicamente, la apoyo a Sol Pérez, también creo que la atacan injustamente, la respeto, me parece que estudia periodismo, se prepara, sabe lo que habla y que porque... ¿Podría trabajar en la Nación? Todo el mundo era de Nosta, no, no es así. Podría trabajar en la Nación. Bueno, pues...